Valió la pena sufrir por ti mi amor Solos, solos tuyo hasta el final Valió la pena por tu amor sufrir, valió la pena por tu amor llorar Valió la pena por tu amor sufrir, valió la pena por tu amor llorar Valió la pena esperarte amor, porque me has dado la felicidad Valió la pena esperarte amor, porque me has dado la felicidad Valió la pena darte tanto amor, valió la pena sangrar de dolor Valió la pena darte tanto amor, valió la pena sangrar de dolor Valió la pena tanta soledad, si ahora eres mía y de nadie más Valió la pena tanta soledad, si ahora eres mía y de nadie más Por ti doy mi vida, ya está bajo el sol, bajo las estrellas, muero por tu amor Por ti doy mi vida, ya está bajo el sol, bajo las estrellas, muero por tu amor Por ti mi amor, valió la pena sufrir Bajaría las estrellas por ti, chinita linda Música Valió la pena por tu amor sufrir, valió la pena por tu amor llorar Valió la pena esperarte amor, porque me has dado la felicidad Valió la pena esperarte amor, porque me has dado la felicidad Valió la pena darte tanto amor, valió la pena sangrar de dolor Valió la pena darte tanto amor, valió la pena sangrar de dolor Valió la pena tanta soledad, si ahora eres mía y de nadie más Por ti doy mi vida, ya está bajo el sol, bajo las estrellas, muero por tu amor Por ti doy mi vida, ya está bajo el sol, bajo las estrellas, muero por tu amor Música Juntos, chinita, hasta el final Música No me dejes nunca mi amor Música Música Música